¿Qué es la elección de mayo? En un discurso que anda viral en las redes sociales, dice categóricamente que no hay forma en la cual el oficialismo gane en primera vuelta. Sobre ese particular yo no voy a discutir absolutamente nada porque mantengo mi postura. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a ver qué va a pasar. No hay necesidad de estar abriendo pecho y haciendo pronósticos. Yo dije, se queda el oficialismo. ¿Pero en qué tesitura? Yo no lo sé. ¿O entiendo que no es necesario afirmar algo explícitamente categórico? No. Ahora, él dice, Danilo, que las encuestas se equivocaron de cara al PLD porque incluso en las elecciones municipales le dieron un tercer lugar. Y dijo que en efecto el PLD quedó en segundo lugar y se afianzó como la principal fuerza de oposición. Y dice que ahora, otra vez, las encuestas vuelven a colocar al PLD en tercer lugar. Y dice, le dan un 10. Y dice, Danilo, ¿dónde está el restante 15% del 25% que sacamos en las elecciones municipales? ¿Se evaporó? ¿Se va a desaparecer? Y dice entonces, señalando directamente a la fuerza del pueblo. Y a mí me llama la atención cómo de repente, Danilo, ya se sabe el nombre de la principal fuerza de la oposición que se desprendió del PLD. Porque ahora lo menciona. Antes no lo mencionaba. Antes hablaba de un partido de la oposición. Pero ahora dice que la fuerza del pueblo quedó en un tercer lugar, que sacó un 11%. Entonces, dice, en base, oigan, ¿a qué? Ustedes quieren saber en base a qué Danilo Medina logra vaticinar, o más bien logra plasmar, enrostrarle a Leonel Fernández que indiscutiblemente ellos son la segunda fuerza opositora y que así se volverá a manifestar en las elecciones. ¿Saben ustedes sobre qué base? Sobre la base de la elección de los regidores. Porque Danilo plantea que ningún partido fue aliado de cara a los regidores. Que cada partido presentó su plancha. Y que allí el PLD conservó su 25% y que la fuerza del pueblo, con su esfuerzo propio, apenas sacó un 10 o un 11%. Y él dice, si usted quiere ver realmente cuál es el posicionamiento del PLD, váyase a la elección de los regidores, porque ahí nosotros, dice él, no fuimos aliados con absolutamente nadie. Y en efecto, así fue. Y es verdad que les fue muy bien. Pero ahora, hay un aspecto, y quizás por eso es que Danilo está siendo enfático. Porque Danilo reconoce que Leonel Fernández, más que buscar gente de afuera, seguirá tratando de hacer que votantes, miembros de la base del PLD, voten por la fuerza del pueblo, bajo el argumento de que Leonel Fernández es un candidato enteramente más potable que Abel Martínez. Y frente a eso, Danilo Medina esgrime el argumento de que como el PLD es indiscutiblemente la principal fuerza opositora, el voto a nivel presidencial en mayo hay que echarlo por el candidato del PLD, que en este caso es Abel Martínez. Para mí, esa es la razón de ser, de que se tenga hoy día ese video viral, que de seguro usted lo vio en WhatsApp, de seguro lo vio en Instagram, de seguro lo vio en Facebook, en fin. Porque él busca, en base a esa retórica y ese discurso, construir un muro en el PLD que impida que salgan los que están y vayan a votar por Leonel Fernández. No necesariamente renunciando al PLD, sino haciéndolo a discreción, preservando su estatus en el partido, pero votando por Leonel Fernández, que hay quienes entienden, desde luego, que representa con su triunfo, en caso de que se dé, la unión de la gran familia PLD. Así que, este tema, el de Danilo, no es baladí, esto no es una bala loca. Danilo sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero, digo también, y es que acaso la fuerza del pueblo se ha resignado a entender que cada voto que sume es un voto que debe expropiarle al PLD. Y es que acaso el discurso aquel de la alta tasa de rechazo que tiene Leonel está haciendo mella en el partido fuerza del pueblo. O sea, como la fuerza del pueblo asume que hay una tasa de rechazo considerable ayer Leonel, siente acaso que es más fácil seguir quitándole votos al PLD. Y será por ahí que van esos tiros. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? Déjeme su comentario en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Gracias por llegar a la puerta final. Comenta, comparte, activa la campanita, da like y suscríbete. Aclarame algo. Porque previo a este debate ya se había dado ¿Cuál debate? Previo al debate suscitado por lo que pasó recientemente en la victoria. Ok. Yo recuerdo perfectamente que en este gobierno se dio un debate también que te involucró a ti. En aquella ocasión también pasó algo con el tema de la victoria. No recuerdo que pasó hace como un año de eso. Y yo vi que a Miriam Germán le citaron un periodista le citó una declaración tuya y Miriam para mi sorpresa cambió el semblante visiblemente enojada se dijo eso pregúnteselo a él y siguió su camino y yo me dije hay kikilla entre todos no, no, no nunca la ha habido ni la habrá nunca la ha habido ni la habrá y seré un defensor de Miriam esté ella en su casa esté ahí al país le dieron la oportunidad de tener en la procuraduría una de las personas más íntegras y serias le dieron esa oportunidad y Miriam dejó un sueldazo ahí como como de jubilación ese que tiene en la suprema para meterse en ese berenjenal naturalmente yo te digo ese tema de esa procuraduría ese es un dolor de cabeza para cualquiera tú eres tú te consideras conservador o progresista yo soy una persona democrática revolucionaria y de izquierda y cristiano eso soy yo pero una mezcla ahí compleja no es compleja porque Camilo Torre era guerrillero y era un cura el padre Luis King en San José de Ocoa también Leonardo Boff también Antulio Porrilla por Parrilla Bonilla también lo que pasa es que Lutero también recientemente en la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura siento que el progresismo de Miriam Germán se le impuso y en ocasiones la hizo quedar mal de cara a aspirantes que tenían un etos marcadamente conservador y hubo un debate que ya quedó muy mal que fue con Nelson Cruz me parece quedó muy mal parada ella porque ya se vio una persona como que trataba de imponer ese criterio eminentemente progresista que no sé hasta qué punto tú que hablas de democracia y todo eso porque hay un tema de la moralina en el progresismo que hace que en muchas ocasiones como que se desborde y pase de ser una postura a un adoctrinamiento pero bueno en el modelo penitenciario nuevo está el tema de la cárcel Las Parras yo te escuché recientemente decir explícitamente que esa cárcel no se debió construir ahí hay quienes hablan de corrupción pero te pregunto existe algún planteamiento que justifique que esa cárcel se haya construido ahí o sea algún razonamiento lógico que después se haya demostrado con el tiempo que fue que se equivocaron y que saque el tema del debate de la corrupción bueno en tu exposición hay dos partes la que tiene que ver con Miriam el consejo el progresismo y la moralina entonces yo te voy a hacer un comentario a ese comentario y después te voy a hablar del tema de la de las Parras verdad sobre lo que tiene que ver con con Miriam si una persona tiene una alta valoración ganada por parte de la sociedad eso no quiere decir que esa persona no tenga derecho a tener su propio su propio criterio todavía más eso no quiere decir que esa persona cuando tenga su criterio tenga que ser el criterio que quiere la mayoría eso no quiere decir que esa persona no pueda decidir quedarse sola en una posición te voy a decir más eso no quiere decir que esa persona no se puede incomodar en un momento determinado porque no es un santo no es santa Miriam Germán que es de los remedios no es un ser humano de acuerdo entonces cuando hay en un país donde hay tantas cosas que atacar tantas cosas que observar tantas cosas que recriminar tantas cosas que corregir a mí me van a poner en un medio de comunicación a yo coger como objetivo criticar los errores de Miriam Germán no es así bien vamos a pasar ahora a las parras y cuando dijiste que eso estuvo mal seleccionado eso ahí sí correctamente pero tú hablaste de otra cosa que se me ha olvidado corrupción porque yo decía perdón es que es de otro tema que no hablaste pero vámonos con las parras rápidamente quien denuncia las parras soy yo ¿por qué yo denuncio las parras? por lo que todo el mundo ha visto la denuncié el 10 de agosto del 2020 dos horas antes de que la de que falsamente la inauguraran por ahí por donde la inauguraron en las parras sin estar lista y develé el entramado de corrupción que había ahí y pedí y pedí que la que investigaran eso y dije que era un gallinero lo dije en esa época eso fue el 2020 estamos en el año 2024 yo te voy a hacer una pregunta retórica para responderme yo mismo quiere decir eso alguien tiene duda de lo de que lo que yo denuncié en el 2020 era cierto después que han pasado estos cuatro años después que se ha sometido a lo que tienen que ver con eso después que se ha sometido a los funcionarios de la procuraduría y esos funcionarios ellos mismos han admitido que recibían el dinero y lo repartían ellos mismos después que hay una cantidad de personas que se han declarado culpables alguien tiene duda de que lo que yo denuncié en el año 2020 sobre la victoria sobre las parras ¿verdad? era verdad bueno todo se ha confirmado dos años después yo volví a hacer una una declaración sobre el tema de la reforma porque sentía que la reforma no avanzaba a mí a mí me pidieron Roberto ven ayuda esto tú que estás criticando tanto ven ayuda me dijeron en el gobierno cuando empezó este gobierno pero el tema no avanzaba y es como es como cada cual sea es decir tú tienes aquí tu programa esta niña la veo que está ahí como en control master ¿verdad? y tú le dices en los recesos tal cosa acuérdate que y acuérdate que la cámara tal no la puedes poner y se lo dice una vez y se lo dice otra vez y se lo dice otra vez ¿qué tú tienes que hacer al final? pagarle seguirle pagando una botella ¿verdad? y se sigue ahí y pagarle a otro o botarla simplemente claro no es el caso es un ejemplo lamentable como dice Benjamin Franklin todo ejemplo y toda broma siempre se lleva a una gente de por medio entonces en este caso yo al ver que la cosa no funcionaba yo hice un documento público que no sé si tú lo viste se lo mandé a todo el mundo y me fui y preví vamos a usar una palabra insinué lo que me parecía que iba a suceder si no se tomaba en serio la reforma ¿y qué pasó con la victoria? sucedió dos cositas sucedió perdóname entonces sucedió sucedió todo lo que se previo ahí vino el tema de las parábolas ahí vino el tema de la fibra óptica las muertes la fuga los incendios etcétera entonces a raíz de eso me han llamado para que participe de nuevo yo he dicho bueno si vamos a coger el tema ¿verdad? por los cuernos pues con mucho gusto pero de que hubo corrupción de que lo pusieron eso donde no iba está demasiado evidente yo creo que que no hay que argumentar sobre eso tengo entendido según escuché que situarlo ahí era para hacer excavaciones de más y abultar los montos no solo eso era eso vamos a ver es un solar muy grande de 6 millones de metros bien que no debió de escogerse ese solar cerca de camino a Vallaguana oye bien es decir que el que cae preso aquí en en parte oeste de la capital los alcarrizos lo que tú quieras perdón o por aquí por Herrera o aquí en la avenida independencia o donde sea tiene que irse para allá a Vallaguana hay que la familia tiene que ir a Vallaguana un despropósito cuando yo había planteado que aprovecháramos la avenida Circunvalación que le da la vuelta a la provincia completa y en todos esos terrenos del estado que son muchos se ubicaran tres prisiones de mil en la parte oeste de la avenida Circunvalación ¿verdad? tres en el norte y tres en el este ¿qué hicieron? se las llevaron todas para allá ¿y tú sabes lo que me dijeron a mí? que era que no aparecía tierra pero tú quieres que te dé un dato después me enteré que esos mismos que tenían que buscarla esos tienen solares ahí en la compraron para ellos solares en la Circunvalación entonces se las llevaron para allá hicieron un solo paquete un solo paquete de ocho mil quinientos presos y como tú eres una persona tecnológica entra ¿verdad? a internet para ver si tú encuentras en los últimos diez o quince años que se haya construido una prisión de cinco mil de seis mil de siete mil y de ocho mil nunca porque eso eso fue descartado hace mucho tiempo la que está haciendo ahora la megacárcel que está haciendo ahora Bukele en El Salvador para cuarenta mil esa es otra cosa eso es un centro de detención a propósito de una situación de emergencia nacional que lo puede hacer que eso era lo que se llamaba en un momento los campos de concentración hablando claramente ¿verdad? es decir hay una situación de emergencia no caben en un lugar yo lo meto en un play yo lo meto donde haya que meterlo ese es el tema de Bukele yo conozco bien el caso de El Salvador es un tema que no se sostiene en tanto ese centro de detención en tanto medidas de fuerza es necesario pero eso hay que complementarlo con medidas penitenciarias te concluyo sobre eso que lo pusieron en ese solar de seis millones de metros pero atención para ti que es del Estado por cierto quiero que tú sepas que de esos seis millones de metros hay unos metros una cantidad de metros que están en el agua que son de agua la laguna de los reyes se llama otros son pantanosos y hay otros que no lo son que están al lado de qué al lado de la carretera que va a Bayaguana no sé si tú conoces eso desde Guerra es decir de la circunvalación más o menos hasta Bayaguana en ese lugar que se llama Las Parras al lado de la carretera hay cientos de miles de miles de metros de ese mismo solar que no se inundan ¿por qué no lo hicieron ahí? ¿tú me entiendes? Miriam Germán pero óyeme pero el Hablando de las Parras sí de las Parras óyeme el ¿cómo se llama? el movimiento de tierra de ahí no sé si tú sabes cuánto costó mil noventa y siete millones de pesos ¿oíste? mil noventa y siete millones de pesos porque hubo que rebajar porque hubo que rellenar porque hubo que traer tierra de fuera mil noventa y siete millones ya no es no es he oído decir que el agua se mete no no eso se rellenó y eso no se inunda porque también le hicieron unos canales pero o sea bueno si hay un diluvio es probable que el agua se mete en las paredes porque no está muy lejos de las paredes del sur pero fue algo construido de una manera inapropiada inapropiadamente diseñado mira en un extremo tal Aneudi la gente dice Roberto pero es que tú hablas muy apasionado bueno pero es que me apasiona y hasta me incomoda manejar eso ok pero mira Germán Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 es uno 1 1 2 2 6 2 4